Juego del equipo contento, y todo por el fútbol, pero el fútbol es así, o sea, se lesionó Chao, 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 por el fútbol se lesionó Ferreira y el chico Garzón se fundió, entonces perdimos los dos, perdimos los dos jugadores que estaban atacando y ellos se vinieron con todo y tiene un equipo pesado, tiene buena variante. Cuando llegó el primer tanto lo vimos con las lágrimas en los ojos, la emoción. ¿Por qué? Porque uno trabaja para ganarnos, ¿verdad? Pero me quedo con la ganancia de lo que dejaron los jugadores en la cancha. Profe, en poco tiempo se ha visto otra cara de ese Tomayaco, imagínese un tiempo más, ¿no? Queremos que juegue buen fútbol, queremos que demuestre que Tomayaco es uno de los equipos que va a ser peleador en la liga. ¿Qué recalca de su equipo en este compromiso frente a la Juego? La actitud, la actitud, muy buena, muy buena. Gracias, profesor. Gracias, profesor.